Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está, Lissi? Bien, muy bien. Hola, ¿vos? Hola. Hola, Marisol. ¿Qué onda vos? Bien. Mirá, mirá, mirá. Nicol, 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 Nicol. Mirá, mirá, mirá. Hola, ¿cómo estás? Bien, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Uy. Acá andamos a una casa también. Una casa tan bella. Sí. Nos vemos grabando acá. Lleva, ¿qué? Lleva también eso. Lleva. Marcena. Nicol. Acá es él. Acá es un. Nicol. Es algo. Nicol. Acá es la pila. Miren, miren. Hay ropa sucia. Ese es el agua. Otra vez. Miren. Acá hay ropa. Miren, escoba. Nicol. Ya. Nicol. Nicol. Hola, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Ah? ¿Qué onda? ¿Merá? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mi mano puedeộn. Mis vidas. ¿Qué onda? ¡Mira! ¡Al suerte. Ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.